Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí no ha podido orinar y se le colocó una sonda vesical en el asilo donde estaba, pero lo encontraron desorientado. Actualmente, ahora sí que cinco días después de que le realizaron el cambio de la sonda vesical, presentó hematuria macroscópica, posiblemente por el cambio de la sonda, fiebre de 39.7 con escalofríos, bueno, que se atenuó con paracetamol y pues el cuidador que lo tenía presentó, bueno, les dijo que presentaba ardor, que no desapareció con aines que le recetaron y bueno, que menciona en la bolsa de la sonda, había orina turbia con aspecto lechoso, con mal olor y ha estado con malestar general desde hace 24 horas. Principalmente en sus antecedentes no patológicos, pues es que vive en la casa de retiro y pues hay hacinamiento positivo, tiene convivencia con animales, cuatro perros y pues se desconoce si estos perros estaban desparasitados o vacunados. Pues se supone, bueno, nos dicen que sí ha tenido buenos hábitos alimenticios y en cuanto a los otros no patológicos, bueno, lo bañan cada tercer día al señor con cambio de ropa y le cepillan la boca una vez a la semana, entonces pues eso tampoco no está muy bien, ¿no? Nos llama la atención. Este, pues viajes negados, el esquema desconocemos. Y bueno, en cuanto a ahora sí antecedentes personales patológicos, encontramos crónico degenerativo, diabetes mellitus tipo 2, de recién diagnóstico y que se está tratando con metformina y livenclamida, pero pues se desconoce la dosis y si está tomando bien el tratamiento. Le realizaron amictalectomía a los 6 años, transfusiones negativas, infecto contagiosos negativas, alergias negativas, alcoholismo, tabaquismo negativo. En cuanto a familiares, pues no, crónico degenerativo no conocemos y neoclásicos, bueno, se le detectó a él hiperclesia prostática benigna a los 64 años, pero se desconoce cómo se trató, entonces ya tiene 67, fue hace 3 años, ¿no? Reumatológicos negativos, cardiovasculares negativos. Su exploración física nos muestra una tensión arterial de 160, frecuencia cardíaca de 50, frecuencia respiratoria de 12, respiraciones por minuto. Actualmente tiene una temperatura de 38.5 grados, pesa 80 kilos, mide 1.68 y pues tiene un IMC de 28.3, ¿no? Entonces hablamos que está obeso, tiene obesidad, no, sobrepeso, perdón, en sobrepeso. Este, bueno, está agresivo, desorientado en tiempo, lugar y persona, tiene mal al niño y facies álgidas, pues lo que ya vimos, ¿no? Lo baña cada tercer día, entonces pues, y el señor no sabe dónde se encuentra. El cráneo es normocéfalo, no lesiones o alteraciones, pupilas simétricas, normorreflécticas, narinas permeables, sin secreciones, no cuenta con apoyo de oxígeno, cavidad oral sin presencia de lesiones, con deshidratación leve, mucosa pálida, huellos cilíndricos, sin masas palpables. En cuanto a exploración de tórax, está en hormoníneo, no tiene uso de músculos accesorios de la respiración, no se palpan adenomegalias, movimientos de ampliación y ampliación disminuidos, áreas pulmonares con mullo vesicular presentes, sin ruidos agregados, áreas cardíacas con ruido rítmico y de adecuada intensidad y frecuencia. Ah, sin frecuencia disminuida, sin fenómenos acústicos agregados. Abdomen globoso, expensas de panícola de pozo, peristansis presente, brando y depresible, y dolor a la palpación superficial y profunda, sin presencia de hepatomegalia. Puntos uretrales positivos, entonces esto nos llama la atención. Llama la atención. Y ordano positivo, esto también. Macburni negativo y pues no muestra datos de irritación peritoneal. Sus extremidades están íntegras, según la escala de Daniel 5 de 5, reflejos conservados, arcos de movimiento activos sin limitación. Y pues a la exploración articular sin datos patológicos. Entonces, tras lo que se presenta, estos son los estudios que se le hacen al paciente. ¿Alguien tiene más o menos, bueno, por lo que estamos viendo, ¿qué parámetros tenemos así? En primera, bueno, la citometría, ¿qué parámetros tenemos como fuera de rango? La hemoglobina podríamos decir que está en el límite, ¿no? O sea, contra la normalidad. Pero, ¿alguna otra cosa que vean que está mal en el... El volumen corpuscular. El volumen corpuscular, ok, está disminuido o aumentado, lo tenemos. Sí, disminuido. Disminuido. Este, leucocitos, ¿qué opinan? Están altos. Hay leucocitos, sí. Están elevados, precisamente. Los neutrófilos. Los linfocitos también, creo. O... Los neutrófilos también los tenemos elevados. Bueno, los leucocitos también, sí. Ah, sí, no, ya lo había comentado, perdón. Y las plaquetas. Están normales. Están normales, ¿no? En cuanto al ego, ¿qué nos llama la atención? Pues, el aspecto turbio. El pH, ¿nos llamaría la atención o no el pH del ego? Los leucocitos incontables. Eso también, claro. Pero el pH, ¿estaría normal o está... No, está muy bajo. Ajá, exactamente, sí, está muy ácido. Para lo que debería tener. Normalmente, debería ser como 6, 6.5 más o menos. Pero este, oye, es muy bajo. Bueno, y pues, claro. Si tiene nitritos y cetonas, pues esto también, ¿no? Nos llama la atención. Ahora, en cuanto a la química sanguínea, ¿qué nos puede llamar la atención? La glucosa, por supuesto, está en 200. La glucosa. Y la orea también. Nos llama la atención. En cuanto a los otros parámetros, está dentro de... Y, bueno, ah, perdón. Esta parte también del examen general de orina, pero puede ser y trocitos también. O sea, como ya habíamos visto en la historia, ya tiene hematuria macrocítica. O sea, ya se puede ver. Y de ahí en fuera ya no. En cuanto a estudios de gabinete que le realizamos al paciente, también le hicimos una radiografía de abdomen. En el caso fue el póster anterior y presentó abdomen con presencia de gas en el sistema piel uretral derecho sin identificar el riñón izquierdo por gas intestinal. Esto, pues... Ah, y la sonda, claro, ¿no? Se puede ver la sonda. Y en el ultrasonido renal, el riñón derecho e izquierdo se encuentran un aumento del tamaño con áreas mal definidas en el paránquima en cuanto a lo que es médula y corteza. Y, bueno, ah, bueno, aquí está lo que les comentaba, ¿no? La pérdida de diferenciación córtico-medula. Y, bueno, pero no se reportan gas en el paránquima renal. Pues, por lo que vemos, ¿qué sospecha diagnóstica tendrían así como... Una infección. Una infección. Pielonefritis. Exacto, infección. Vamos a notar aquí, ¿qué les iba a decir? Los diagnósticos. Entonces, sospechamos precisamente de una pielonefritis. Gente, pues, entonces, si sospechamos de una infección, ¿qué creen que le deberíamos de pedir a... Como otro estudio a nuestro paciente? ¿Cultivo? Un cultivo, precisamente. Un cultivo. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? ¿De la sonda? Pues, sí, ¿no? Hay que... De la bolsa. Hay que tomar una, este... Una técnica estéril. Bueno, asepsia y antisepsia. Tomamos orina de la bolsa. Y la llevamos a que se realice un cultivo. Entonces... Y bueno, esta fue la parte del caso. Nada más, sí tenemos el cultivo. Y les voy a comentar. Si se le hizo el cultivo. Perdón, antes de que des el resultado del cultivo, ¿hay alguna otra situación o detalle que tengan que valorar? ¿Cómo, doctor? ¿Cómo situación o...? Sí, es que si aparte de todo lo que acaban de comentar, ¿existe algún detalle extra que quieran evaluar? Ah, pues las cetonas, ¿no? ¿Cómo, cómo? O sea, de... Pues que también puede estar en cetoacidosis, ¿no? El primer punto es de que... Digo, hablando del primer punto, no quiero decir con esto que ese sea lo primero que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pero el punto número uno es que... Recuerden si ustedes... Que con mucha frecuencia los cultivos no están de forma inmediata, sino que implica un tiempo para poder tener el resultado. Ese es el punto número uno, ¿no? El punto número dos es de que... Esta circunstancia que acabo de explicar es lo que justifica hasta cierto punto que muchas infecciones de ese tipo, y seguramente ustedes lo han llegado a ver en algunas ocasiones, se hace... O sea, un tratamiento que se llama empírico. O sea, digamos, aunque tú no tengas el germen que está generando el problema, tú consideras cuáles son los más probablemente involucrados y en función de eso das un tratamiento empírico. Esto lo comento porque ustedes tienen razón en hacer el uro cultivo, pero si se van a tardar 72 horas en promedio en tener el resultado, no con esto quiere decir, sobre todo en casos mucho más graves que el caso del paciente, que tengan que esperarse hasta tener el resultado del cultivo para llevar a cabo el tratamiento. ¿Se me explicó? Es como cuando alguien tiene una farinomigdalitis, por ejemplo. No esperan ustedes el exudado, sino dan el tratamiento considerando cuáles son los gérmenes más frecuentemente asociados, ¿no? El otro detalle importante es de que el paciente es diabético. Entonces, al ser diabético, de acuerdo a lo que revisamos con anterioridad, tienen que evaluar que no tenga complicaciones crónicas de la diabetes, ¿no? Entonces, tienen que checar su fondo de ojo, tienen que checar sus pulsos, sobre todo los pulsos miembros inferiores, tienen que checar su área cardíaca, evaluar si no necesitan electrocardiograma, ver sus pulsos en las piernas, como ya dije hace un ratito, ver si tienes la sensibilidad normal o no, porque todas estas complicaciones crónicas de la diabetes hablarían, si las presentara el paciente, que el descontrol metabólico, considerando el peso que tiene, ya tiene mucho tiempo con él. ¿Sí me explico? Otro punto importante es determinar el motivo por el cual está con la sonda. Tiene un problema de próstata, tiene incontinencia urinaria. Esto porque es importante, porque las causas más frecuentes de infecciones urinarias en los hombres se dividen por edad, a diferencia de la mujer. Un hombre joven, las causas más frecuentes de infecciones urinarias son asociadas a transmisión sexual. Y en un hombre de mayor edad, la causa más frecuente son procesos obstructivos. Por ejemplo, en crecimiento de próstata. Bueno, eso ya me imagino que lo verán en su momento cuando vean su módulo de urología. El otro detalle importante es lo de la biometría hemática. En la biometría hemática, si bien es cierto que la hemoglobina está en el límite, yo considero que el volumen crepuscular medio está también en el límite. Hay libros que manejan de 80 a 90 centolitros como lo normal, tiene 84. Pero tomando en consideración que la hemoglobina está en el límite inferior de lo normal y que tiene eritrocitos incontables, aquí la pregunta sería, los cambios en la biometría hemática son por una inflamación crónica, que ya lo comentamos cuando vimos a Nenés que hay una anemia por la enfermedad crónica, si ustedes recuerdan lo comentamos, en su momento se tiene que hacer el diagnóstico diferencial, o la cantidad de eritrocitos que tienen en general la Bina es tan importante que por eso tiene anemia. Como no tenemos la certeza, me corrigen los del equipo si me estoy equivocando, porque no alcanzo a ver ahorita en la pantalla más que los exámenes de laboratorio, pero un poquitito más para abajo, o sea, ver el inicio pues. Más, más, más. Ahí está, ahí está bien. Yo no alcancé a ver el motivo por el cual tiene la sonda. Entonces, voy a poner un ejemplo de lo que quiero llegar con ustedes. Si el paciente tuviera una hematuria macroscópica, aún con fiebre, pero sin ningún factor que le genere una infección urinaria, siempre tienen que buscar un proceso obstructivo, por ejemplo, un lito. Voy a poner un ejemplo. Un lito puede estar generando el problema. De hecho, en el ultrasonido, si ustedes se fijan, dice que el riñón está aumentado de tamaño. Entonces, cuando el riñón está aumentado de tamaño, esto se conoce como hidronefrosis, tienen ustedes que descartar o evaluar que no existe una obstrucción que esté generando ese tipo de problema. Entonces, si se fijan en lo que he platicado hasta ahorita, el abordaje lo estamos haciendo, digamos, más generalizado, sin tocar por el momento la cuestión relacionada a la infección urinaria. ¿De acuerdo? Ahora, cuando una persona tiene una sonda vesical, perdón, una sonda vesical, una sonda uretral, como es el caso del paciente, estas sondas, lo que se recomienda es cambiarlas cada determinado tiempo, porque si se mantienen frecuentemente, eso favorece la presencia de una infección urinaria. Entonces, en este caso, por ejemplo, no tenemos conocimiento de cuándo fue el último cambio de sonda. ¿Sí me expliqué? Entonces, todo este tipo de detalles tienen que estarlo evaluando antes de que entren al manejo de la infección urinaria. Si ustedes recuerdan, dijimos también en alguna ocasión que los pacientes que tienen metformin tienen ustedes que evaluar la filtración glomerular o hacer una estimación de la filtración glomerular para determinar si es necesario o no hacer algún ajuste al respecto. Su compañero comentaba hace un momento que no se tienen los datos de la dosis que estaba tomando de glomerular con el informin que hay. Es una de las presentaciones de uso más común porque tienen dos diferentes mecanismos de acción de los cuales no me voy a meter ahorita porque ya lo revisamos con anterioridad. Pero sí sabemos que en el caso de la glomerulamida puede haber un aumento de peso porque vimos que la glomerulamida va a incrementar la secreción de insulina o va a estimular la secreción de insulina. Y en el caso del metformin los ajustes cuando hay cualquier tipo de insuficiencia, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Entonces, todos estos detalles no se les olvide que lo tienen que evaluar de forma conjunta a men de que se vayan directamente que tienen razón con el diagnóstico de una probable infección urinaria. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Creo que lo que nos falta... Bueno, creo que como mencionó antes, bueno, del cultivo también tensión de gram, ¿no? Podría ser como más rápido. Bueno, o sea, como un estudio más rápido antes que el cultivo. Es una tensión de gramos. Y el otro detalle importante que también se me estaba pasando a mí es cuando les tocan pacientes multitratados, o sea, les llegan a su consultor y habiendo tomado algún medicamento, frecuentemente el cultivo puede salir negativo. Entonces, eso es algo que también tiene que considerar. habitualmente se recomienda pedirle al paciente que se haga el estudio teniendo por lo menos 48 horas sin haber tomado ningún antibiótico para evitar que hubiera un efecto residual del antibiótico que generara una disminución en el conteo de las unidades formadoras de colonias cuando se hace un reporte de un oro cultivo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, doctor. Listo. Venga. Ah, bueno, precisamente ahí tenía una pregunta, doctor. ¿Aún se siguen utilizando los criterios de CAS para precisamente en el cultivo? No, pero creo que es una pregunta interesante por lo siguiente. Hay una entidad, no aplica en el caso clínico, pero van a ver ahorita porque es importante considerarlo. Hay una entidad que se llama bacteriuria asintomática. Esta entidad de bacteriuria asintomática como su nombre lo indica son personas que les hacen un chequeo, les piden un oro cultivo y el oro cultivo les reporta una cantidad de unidades formadoras de colonias aunque el paciente no tenga síntomas. Yo decía hace un ratito que un motivo por el cual llevamos a cabo en cierto tipo de infecciones un tratamiento empírico es que debemos de tener el conocimiento de cuáles son los microorganismos más frecuentemente asociados a las infecciones dependiendo del sitio. Voy a poner un ejemplo y regreso al caso clínico. ¿Cuáles son las bacterias que están más asociadas a la farinomigdalitis bacteriana? ¿Las recuerda? Yo, Gena. Yo, Genis. A ver, a ver, a ver. Es que escuché varias voces. A ver, este... Evelyn, ¿qué es la que me aparece ahorita en el... En la pantalla? Toco copió, Genis. O Beta Hemolítico del Grupo A, ¿no? Sí. 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 ¿Algún otro? ¿Algún otro? Ser Auro, ¿no? ¿Cómo? Está Filococos. Daniel, a ver, Auro. Allá voy, ¿eh? ¿Alguien más? Llevan dos... Bueno, mejor dicho, ya mencionaron dos. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Eh... Haimófilos, no influenzae. Haimófilos, llevan tres. Ahorita los vamos a analizar, de hecho, no creen que no. Llevan tres. Ya dijeron tres. Ahorita van a ver por qué esto es importante. Llevan tres. ¿Algún otro? Bueno, les voy a explicar, eh... los detalles importantes. El punto número uno es, ¿qué tan frecuente es que cuando una persona tiene, por ejemplo, una farinomigdalitis, se demanda hacer un cultivo? ¿Es muy frecuente o es poco frecuente? Poco frecuente. Poco frecuente. Poco frecuente. Poco frecuente. Perfecto. Vamos a suponer que yo llego al consultorio de ustedes con un cuadro de farinomigdalitis, que conste que no me estoy saliendo del tema que son antibióticos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo llego con ustedes y les digo, ¿saben qué? Como tenía yo mucha molestia para pasar saliva, pasar alimento, me hice un cultivo de exudado farinio. Y yo se los presento a ustedes. Y en ese exudado farinio, por ejemplo, viene hemófilos influenza, estocilococo aureus, y el otro que dijeron que fue criógenes o beta hemolíticos del grupo A, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes al ver ese exudado farinio, me dicen, ¿sabe qué? ¿desafortunadamente usted tiene tres dichos que le están generando el problema y entonces le tengo que dar un antibiótico muy potente o le tengo que dar varios antibióticos? ¿O me explican a detalle cuáles de esos dichos sí están asociados al problema que yo tengo y cuáles no? Venga, esa pregunta la dejo abierta por si alguien quiere contestarla. No tengan miedo, al final de cuentas todos estamos aquí para aprender. La cosa es razonar lo que vamos a hacer. Le explicamos, ¿no? ¿Cuál es el microorganismo que más puede ser que le cause la infección? Porque pues creo que por los postulados de Koch, Koch, no me acuerdo, no puede haber como más de un microorganismo en la enfermedad. O sea, es uno y pues ya, ¿no? Pero no pueden ser varios al mismo tiempo. Ok, completamente de acuerdo. De hecho, si ustedes hacen un análisis, yo comentaba hace un ratito que ustedes habían comentado sobre tres dichos que hicieron estafilococo hemófilus y piógenos. De acuerdo a lo que acaba de decir tu compañero, la pregunta sería ¿cuál de esos tres es el que me está generando y o me puede estar generando los síntomas? Muy probablemente sea el retemolítico. Y piógenos, ¿por qué tiene más prevalencia en causar esa enfermedad? Ok, entonces, de acuerdo a eso, es más frecuente el piógenos que el hemófilo y su influencia en general o sea el hemófilo y la lítica. ¿Quién dijo ajá? Brenda, ¿no? Sí. Ok, Brenda, a ver, ¿por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué opinas tú eso? Bueno, ¿de lo que te acuerdas? el bicho más frecuente según yo, bueno, en faringomigalitis en adultos pues son virus, pero si ya apareció piógenes, pues lo más probable es que esté asociado porque es como, piógenes es como el rey de la faringomigalitis, es este la, pues sí, el principal agente causal de faringomigalitis bacteriana, entonces yo por eso me iría por piógenes, aureus pudo haber aparecido, bueno, los estafilococos porque se pudo haber contaminado el cultivo y hemófilos probablemente también, aunque también tendremos que tomar en cuenta si el paciente está hospitalizado o si vive en un asilo como en el caso que nos presenta Mario y varios factores porque por ejemplo en el caso que presenta Mario pues depende, el agente depende del ambiente en el que esté el paciente y pues lo mismo con una faringomigalitis. ¿Alguien más, chavos? ¿Sería por epidemiología? A ver, venga. Pues prácticamente pues te vas por el agente más común que según diga la epidemiología que digamos que está más frecuente que sea, por ejemplo, el topocopio genital más faringomigalitis que es más común en los epidemiológicamente, o sea, tiene más prevalencia. Doctor, yo también quiero agregar algo en la parte justamente de lo que dicen mis compañeras y por ejemplo, viéndolo como en el caso clínico que estamos viendo pues también, bueno, también tendremos que revisar en los casos de faringomigalitis pues qué tanto es la inmunosopresión por la que podríamos irnos guiando de que seguro sí puede tener posteriormente piógenes, alguna complicación o este, o que la enfermedad deje de ser una faringomigalitis, ¿no? ¿Alguien más, chicos? Bueno, veo que es muy sencillo, nada más es cuestión de echarle un poquitín de 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 análisis. ¿O del plano se dan? Bueno, ok, dicen que el que cae a torre. El punto número uno es que de los tres no se escuchan, ¿no se escuchan? ¿Me escuchan? Es que, es que creo que mi audio está desfasado, una disculpa. Ah, ok, ok, pero si me escuchan. Sí, doctor, se escuchan. Sí, doctor. Ok, ok, de los tres que dijeron, el único que genera faringomigalitis es el beta hemolítico del grupo A, ni el estagilocopo dorado, ni el hemófilos influenza están asociados a faringomigalitis bacteriana. Entonces, el primer punto importante que va de la mano con lo que comentaba yo hace un momento, es que ustedes deben de tener claro de cuáles son los gérmenes más frecuentes. De hecho, les voy a dar otro, que son los dos involucrados agentes, agentes bacterianos, bacterias asociadas a la faringomigalitis bacteriana en el adulto. Uno es el peógenes y el segundo es el gonococo. Ahí sería gonorrae. Ok, entonces, el punto número uno, si nosotros no tenemos conocimiento de cuáles son los microorganismos que están más frecuentemente asociados a las infecciones cuando vamos a dar un tratamiento empírico, el riesgo que tenemos es de que demos un tratamiento inadecuado. Si yo no supiera que de las tres bacterias que ustedes dijeron, solamente una genera el problema, le tendría que estar dando al paciente quizá dos antibióticos. ¿Por qué? el peógenes que ustedes dijeron es sensible a qué fármaco, ¿saben? ¿Saben cuál es el tratamiento de la farinomidalitis por resminación? ¿Penicilina? ¿Penicilina? A la penicilina. Perfecto, muy bien. ¿Saben cuál es el factor? También se le puede dar eritromicina. En pacientes que tienen alergia, ¿no? A la penicilina. Sí, correcto. O cualquier macrólido, de hecho. Pero bueno, al punto al que voy es esto, chaval. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente por el cual no funciona en alguna bacteria, no funciona la penicilina? ¿Ustedes saben? que desarrollan la resistencia bacteriana por la resistencia bacteriana, ¿cierto? Y esa resistencia bacteriana, ¿saben cuál es el mecanismo? Pues crea enzimas. Las beta-lactamasas. Exactamente, exactamente, perfecto. Entonces, ¿el piógenes genera beta-lactamasas? No, pero aureus sí. Ok, el aureus sí, exactamente. Entonces, si yo tuviera como válido un cultivo donde están los tres dichos que ustedes me dijeron, yo diría, pues no le puedo dar penicilina porque si se la doy no le voy a erradicar esta filococo. ¿Cierto? Sí. Entonces, bajo ese tenor deben de tener claridad en cuáles son los más frecuentemente asociados en personas que tienen cierto tipo de infecciones no graves, digamos, ¿no? Entonces, si regresamos ahora al caso clínico, lo mismo sucede y regreso a la cuestión de lo del cultivo. Y el germen más frecuentemente asociado o los gérmenes más frecuentemente asociados a las infecciones de vías urinarias habitualmente son gram-negativos y de esos gram-negativos Escherichia coli es el más común involucrado en ese tipo de infecciones. Entonces, en una persona que tuviera un cuadro inicial sugestivo de infección de vías urinarias que no tiene como este paciente una sonda o algún otro tipo de proceso que pueda modificarme el agente causal el tratamiento antibiótico que yo elijo tiene que cubrir a gram-negativos de manera importante Escherichia coli ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí Perfecto Entonces, en este paciente antes de tener el resultado del urocultivo que ustedes bien comentan y de llevar a cabo cualquier otro tipo de procedimiento diagnóstico pudiera ser válido dar un antibiótico que ahorita vamos a entrar más a detalle al respecto que tenga la cobertura contra esos gram-negativos puede ser una quinolona o puede ser sulfanitoxasol con timetropin que quizás serían los dos grupos farmacológicos de uso más común anteriormente y no sé si vengan el programa o no ustedes me avisan pero anteriormente se utilizaban un grupo de medicamentos tóxicos que se llaman aminoglucócidos que está la micacilina y la gentamicina que son digamos los más los uso más común ¿no? pero por la toxicidad de esos fármacos hay o la tendencia es utilizar cualquiera de los dos grupos farmacológicos que yo les acabo de decir el grupo de las sulfas o el grupo de las quinolonas ahora bien en este paciente en este caso clínico en particular ¿le harían el cultivo ¿le harían algún otro tipo de procedimiento? ¿le quitan la sonda y le mandan a cultivar la punta de la sonda por ejemplo ¿qué le harían? Tengo entendido que realmente tienes que agarrar y la forma en como tomar el cultivo es habiéndole quitado una sonda y colocándole una nueva o sea que sea como en el inter del cambio después de como dijeron mis compañeros de haber limpiado doc su micrófono está apagado perdón ¿alguien más? perdón ¿nada? también podríamos hacerle justamente para ver sobre los medicamentos pues si son resistentes ¿no? yo les decía hace un ratito que el hecho de que el paciente tenga diabetes por un lado y por otro lado tenga la sonda genera que tenga posibilidad o riesgo de que el agente causal sea un agente causal diferente a los a los más comunes voy a poner un ejemplo sencillo ¿puede tener una infección urinaria por esta filococo aureus? sí sí ¿quién fue? Samantha a ver Samantha ¿por qué? tienes razón ¿pero por qué? ah bueno yo o sea lo que yo entendería es que primero más que enfocándonos como en el paciente primero urus es el como que está en todo el tiempo en en nuestra piel en el ambiente como tal y el paciente tiene antecedentes como ya había dicho usted de diabetes más aparte que por alguna razón lo están tiene sonda vesical por lo que la gente puede quedar más bien en vías urinarias que se haya mantenido porque finalmente no está teniendo el chorro normal o bueno la parte fisiológica de cómo barremos las bacterias y para que no suban al tracto urinario y de ahí podrían agarrar y hacer una bacteriemia así es si tú no llevas a cabo los procesos adecuados para poner una sonda es a que no te laves bien las manos o que no laves bien el área genital que recordemos que el área genital es de las más contaminadas que ahorita voy a tomar otro punto al respecto en ese sentido y entonces eso trae como consecuencia que gérmenes que normalmente no deberían estar ahí por arrastre se llevan hacia esa zona si yo al momento de colocar la sonda no le limpie bien los genitales al paciente y la punta de la sonda ponga alguna zona de la piel cerca de los genitales es muy fácil que ahí esté el estafilopoco y al momento en que yo introduzco la sonda pues ahí va la bacteria ¿no? pues por eso decía este caso en particular si además algo venga 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 perdón este algo que me faltó creo que comentar a lo mejor también es que podría ser porque la sonda que le colocaron bueno no sé aquí estoy tal vez en duda porque no sé si como mencionan de los baños que se bañan cada tercer día pues también eso podría ayudar a la acumulación en la piel y pues finalmente si el intercambio también de la sonda no es común o no es cada cierto tiempo pues entonces hay problemas ¿no? que eso es poco común porque recordemos que la sonda tiene un globito por medio del cual se hace un anclaje a la vejiga ¿no? o sea me refiero en quien ya tiene la sonda puesta lógicamente ¿alguien más chavos? si quiere comentar algo nos seguimos con el caso creo que seguimos doctor es común que se encuentre bueno en ese tipo de proyectos en una invención denme un minutito chavos denme un minutito por ti si doctor chavos 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 Gracias. 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 Según aquí y con lo que ando viendo del drive, faltan tres o cuatro de los que suban. Gracias. 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 Pero ellos tienen que subir porque si no, la doctora las pidió para, pues ya, aunque no hayan expuesto, creo que las tienen que subir. Confirmen si lo que pasa en el grupo sí son las que faltan. Sí, justo se está faltando. Va, 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 va. Allá voy. Listo, chavos, perdón. ¿Todos están ahí? ¿No se han desmayado? Acá estamos. Aquí estamos. Bueno, bueno. Se me hace que ya me he colgado. No se escucha. No, 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 aquí estamos. Ay, 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 perdón, es que lo escuché muy poquitos. Perdón, eh, pero es que tenía que contestar otra llamada. Ok, ¿cuál era la pregunta? Para que no me haga guaje. ¿Era posible que el paciente pueda tener una infección por enterococos fecalis? Sí, ¿por qué? Sí, sí puede ser. Pero, ¿cuál sería la causa? Ah, es que, bueno. Quedó un poquitito de la mano con lo que acabamos de platicar, ¿no? Yo que recuerde, este, se presentan personas que tienen sondas por pedos muy largos y se encuentran hospitalizados. Sí, de hecho, lo que recomiendan las guías es de que la sonda no debe de estar más de dos, a lo máximo tres semanas en un paciente que la tienen que estar cambiando de forma constante. Sí, sí puede ser también. Que, de hecho, si fuera así, saldría dentro de los microorganismos más frecuentemente asociados a ese tipo de infecciones, ¿no? Bueno, ok, chicos, ok, ok. ¿Me podrían poner otra vez el caso clínico en la pantalla, por favor? Sí, doctor. Por favor, por favor. Listo. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, el otro detalle importante es, ¿le hicieron ustedes un cálculo de la filtración glomerular a este pacientito? No, pero ahorita se... No, no. Venga, a ver en cuánto sale. Ahorita vamos a ver todo por qué, ¿eh, chavo? Acuérdense que todo hay que verlo integral. ¿Está bien que la calcule con seca de epi, doctor, o hay alguna...? Sí, yo le sugeriría, de hecho, que esa es la más fidedigna. Acuérdense que la de Cockerball, que en algún momento fue buena, no es tan fidedigna como la de seca de epi. Y hay otra, que es la MDRD, que también les comenté, pero esa no tiene mucho sentido utilizarla, no es fidedigna como la de seca de epi. ¿Cuánto? Tiene sesenta y siete, doctor. ¿Setenta y...? No, sesenta y siete. Seis siete. Sesenta y siete. O sea, está muy cerquita de estar por abajo de sesenta mililitros al minuto, que es una de las definiciones de enfermedad renal crónica, ¿no? ¿La crónica no sería menos de treinta? Bueno, no sé. No, no me digas eso. ¿Quién fue? Yo. A ver, déjame. No sé, pues, es broma. Mira, yo les había dicho que hay una, que de hecho es muy similar, es muy similar. Hay una clasificación de enfermedad renal crónica que toma en consideración la filtración glomerular. Y esa clasificación que se divide en cinco, el grado uno es cuando la filtración glomerular está por abajo de noventa, pero por arriba de sesenta. El grado dos es cuando está por abajo de sesenta, pero por arriba de cuarenta y cinco. El grado tres es cuando está entre cuarenta y cinco y treinta. El cuatro es cuando está entre treinta y quince. Y el cinco, que es probablemente a lo que se refiere su compañera, que es lo que se conoce como insuficiencia renal crónica, es cuando está por abajo de quince. De hecho, en esta circunstancia, cuando está por abajo de quince, es cuando ya se piensa en algún tipo de tratamiento sustitutivo, transplante, diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y hay una modificación de esa clasificación, en la cual el estadio tres lo clasifican en estadio tres A y estadio tres B. La diferencia son quince mililitros por minuto de filtración glomerular entre ambos. Entonces, en este caso en particular, si tuvo, ¿cuánto dijeron? Noventa y tres. No, sesenta y tres, dijeron. Sesenta y siete. Sesenta y siete. No podemos considerarlo que esté en un grado cinco, por lo que acabo yo de explicar. ¿De acuerdo? Pero si es una filtración glomerular disminuida, que muy probablemente tiene que ver en parte la infección, pero más probablemente la diabetes y la edad del paciente. ¿Qué edad tenía, por cierto? Sesenta y siete. Sesenta y siete. Sesenta y siete. ¿Ah, sí? Sí, entonces, digamos que es una filtración glomerular bastante decente, tomando en cuenta su edad y sobre todo la diabetes, ¿no? Ok. ¿Se acuerdan del caso clínico de diabetes? ¿El primero, el primero, el que nos mandó? Sí, 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 sí. Del señor, como de treinta años, creo. Ajá, sí. ¿Se acuerdan cuánto tenía glucosa? Bueno, a ver, para que no, para que no, no suene tan mágico lo que estoy preguntando. Este, tienen en mente, una de sus compañeras dijo que tenía el paciente de la cetona celibada, ¿se acuerdan? Sí. Ok. ¿Y eso tiene alguna importancia? Pues podría ser cetoacidosis por la diabetes, ¿no? Que padece el paciente. Ok. Y si fueron a cetoacidosis, ¿qué fue lo que comentamos que se tiene que estar monitorizando en una persona en quien se sospecha esa cetoacidosis? ¿Se acuerdan? Podríamos checar su, este, el pH. Su nivel de citanas. Ajá. ¿Alguien más? ¿Los electrolitos? ¿Alguien más? Ay, chavos, están, están, están como las canicas, están muy cerquita, pero todavía no. ¿Qué fue lo que dijimos que pasaba con el volumen sanguíneo, se acuerdan? No se acuerdan. A ver, ¿qué fue lo que dijimos que tenía una persona cuando rebasaba el umbral renal de glucosa? Empezaba a orinar, este, por el aumento de gradiente. A perder volumen por ahí, ¿no? De hecho, dijimos que uno de los datos clínicos de la diabetes es justamente la poliuria por ese rebase de ese umbral renal. ¿Se acuerdan? Sí. Ok, perfecto. Ok, entonces, si este paciente tiene cetonas y tiene una infección urinaria, que entre paréntesis yo les dije que las infecciones son la causa más frecuente de la presencia de una cetoacidosis diabética a un estado hiperosmolar. Entonces, este paciente tiene una infección urinaria y tiene una frecuencia cardíaca. Ahora, si le puedes bajar un poquitín. Tiene una frecuencia cardíaca de 80 y una presión arterial de 100 sobre 60. ¿Está tomando algún antipersensivo el paciente? Ok, y entonces, ¿cómo podríamos explicar la presión de 100 sobre 60? ¿Por la diabetes? No, por el volumen. Por el volumen. Tiene una frecuencia de 50. Ahorita que amplifiqué mi pantalla vi que tiene una frecuencia de 50. Miren, el caso es un poquitín complejo, yo lo entiendo así. Pero lo estamos evaluando bien porque estamos razonando lo que estamos contestando. ¿De acuerdo? Entonces, si tiene 160 de presión arterial y no está tomando ningún otro tipo de medicamento. Tiene una infección urinaria y tiene una glucosa por arriba de lo normal. Ese paciente por esa glucosa por arriba de lo normal puede estar perdiendo volumen urinario. Por lo que dijimos hace un ratito. ¿De acuerdo? Si fuera o si tuviera un efecto únicamente de la infección. O sea, tengo mi glucosa bien. No soy diabético, de hecho. Y tengo una infección urinaria. Mi frecuencia cardíaca por lo regular tiende a incrementarse. ¿No? Porque hay una respuesta metabólica al trauma. En este caso, a la infección. Y este paciente tiene una frecuencia de 50. Y tiene una presión arterial de 160. La pregunta aquí sería, ¿la baja presión arterial puede ser porque está teniendo una frecuencia cardíaca baja? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Por supuesto. La frecuencia cardíaca la tiene en 50. ¿Está alta o baja? Baja. Baja. ¿Y si está baja, quiere decir que la bomba está latiendo como debe de ser o que está latiendo menos frecuente? Menos. Menos. Ok. ¿Y si está latiendo menos frecuente, qué le pasará a la presión arterial? ¿Estará alta o baja? Baja. 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 5, 205. ¿Una glucosa de 205 puede explicar la baja de la presión arterial? O sea, que empiece a orinar litros y litros de sangre. Perdóneme, de orina. Sí. Sí, sí. Pero en este caso el paciente se mencionaba que tenía anuria, ¿no? Entonces, pues, no estaría orinando mucho al inicio. ¿Anuria? Sí, que por eso se le había colocado la sonda porque te llevaba tres días sin orinar. Ah, ya, ya, ya. Pero lo que pasa es que ahí él tuvo una repetición aguda de orina por el problema de la próstata, ¿no? ¿Ese corto sacó en la sonda? Sí, ¿no? Ahí está bajito. Yo ahorita lo vi. Sí, sí tenía hiperplasia. Vamos a tener mareado a su compañero. Un poquitín más abajo, más abajo, más abajo. Ahí está. Ahí dice, hiperplasia prostática benigna diagnosticada a los 64 años. Se desconoce su tratamiento. Entonces, yo les decía hace un momento que cuando hay una infección urinaria en pacientes de la tercera edad, frecuentemente es por una obstrucción. Entonces, lo que probablemente sucedió en ese paciente es de que estuvo anúrico porque el incremento de tamaño de la próstata cerró la uretra y entonces empezó a tener una retención aguda de orina. Y lo que hicieron para mejorar esa retención aguda de orina fue ponerle una sonda para, digamos, pasar la obstrucción de la próstata y entonces la orina que estaba en la vejiga se drenó por esa sonda. Y muy probablemente este paciente ha estado con sondas frecuentemente por ese tipo de problema de la próstata. Entonces, todo esto se los comento porque de entrada, por lo menos desde mi punto de vista, la baja de la presión arterial y la disminución de la frecuencia cardíaca no explican o no se explican por la infección que tiene el paciente ahorita. ¿Por qué lo comento? Porque si la presión arterial baja, ¿qué mecanismo compensatorio echan a dar el cuerpo? ¿Qué le pasa a la frecuencia cardíaca? ¿Sube o baja? Sube. Claro, cuando alguien está hipotenso, el corazón detecta la hipotensión y empieza a latir más rápido, aumenta a la vez nos tachicardizamos, ¿no? Y este paciente, pese a que tiene esa presión arterial y pese a que tiene una temperatura de 38.5, asumiendo que la frecuencia cardíaca que está puesta es la real, tiene una frecuencia cardíaca baja. Entonces, independientemente de manejar el problema urinario, fíjense cómo empiezan a salir muchos focos de atención en este paciente. ¿Hasta bien y vamos bien? Sí. Perfecto. Yo les decía en un momento de la charla que uno de los medicamentos útiles es el grupo de las quinolonas. Está por ahí, este, bueno, Ivette Maldonado. Es la jefa del grupo, ¿no, Ivette? ¿Sí, verdad? No. No, esa es Jessica. Por eso, Jessica Ivette Islas Maldonado. Ah, no, Jessica Moreno. No, es otra Jessica. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, Jessica Ivette Islas Maldonado no es la jefa. No, es Jessica Moreno. Ajá. Ah, mira. Y entonces, ¿yo qué por qué le puse? Ah, ya, 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 ya. Ah, fue, no, perdón, es que la jota que puse aquí fue del justificante de una, de una, de un día, ¿cierto? Sí, doctor, que estaba fallando. Ya, perdón, 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 sí, ya. Entonces, yo, 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 yo tengo la culpa, perdón. Pero bueno, Jessica Ivette Islas Maldonado. Vamos a suponer que le vamos a dar al paciente una quinolona, que decíamos hace ratito que cuando das un tratamiento empírico, utilizas un antibiótico que tenga la posibilidad de cubrir la mayoría de los gérmenes más frecuentemente involucrados. Entonces, vamos a suponer que le vamos a dar una quinolona, la que tú quieras. Levo-floxacina, moxifloxacina, gati-floxacina, la que tú quieras. De hecho, la gati ya no se utiliza, pero la levo y la moxifloxacina, sí, son de uso muy común. Y las más antiguas, como la ciprofloxacina, todavía se sigue utilizando. ¿Tú sabes cuál es el mecanismo de reacción de las quinolonas? ¿Cómo hacen o cómo llevan a cabo su efecto bactericida? Este, creo que es inhibiendo la topoisomerasa. Ajá, ¿y eso qué hace o qué tiene que ver? Sí, sí tienes razón, por supuesto, pero ¿qué hace o qué pasa? ¿Cuál es el efecto de la topoisomerasa? ¿Qué tiene que ver con la replicación del DNA? Son las que, si no mal recuerdo, son las que separan el DNA al momento de estar pasando por todo el proceso de duplicación y traducción. Y eso, entonces, según yo, pues ya no... Ay, ¿cómo decirlo? Pues interfieren con ese proceso de separación del DNA. Entonces, terminan creo que siendo bactericidas. Ajá, ¿alguien más le puede ayudar? Creo que también tenía algo que ver con la girasa. En el caso, creo que de las gram negativas, porque me acuerdo de algo que, bueno, de lo que leí, me acuerdo que inhibían como el superenrollamiento del DNA, que pues básicamente es mediado por la girasa. Y entonces, como había dicho mi compañera, más bien sería un bacteriostático, porque en el caso de las gram negativas, porque inhibe un crecimiento bacteriano, ¿no? Doctor, si no me acuerdo, existen dos tipos de topoisomerasas, ¿no? Las que son las topoisomerasas dos, que son las que hacen el enlace de ADN para unirlos, también las inhibe. Sí, de hecho, lo que normalmente hacen las topoisomerasas, sobre todo la tipo 2, es de que llevan a cabo o favorecen el proceso de la ruptura del DNA. Cuando se va a llevar a cabo la síntesis de DNA, ustedes recordarán que hay un proceso en el cual, para la generación del RNA mensajero, el DNA tiene una estructura helicoidal. Entonces, esto trae como consecuencia al llevar a cabo este proceso de ruptura de la topoisomerasa en el DNA, esto interviene en la replicación celular, o en este caso, en el metabolismo de la bacteria. Entonces, el mecanismo de acción de las quinolonas es justamente ese, que inhibe la topoisomerasa, que en algunos textos se puede confundir con la DNA girasa. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, estamos acá. Ok, entonces, el mecanismo de acción de las quinolonas, que era la pregunta inicial, era que inhibía la topoisomerasa. Entonces, al inhibir la topoisomerasa, interviene en el proceso de la síntesis de DNA y de la estructura del DNA, y esto trae como consecuencia su efecto bactericida. Ahora, fíjense, les voy a comentar algo importante, chavos, sobre todo porque ahora sí que ustedes son los que nos van a curar, ¿no?, y a tratar. Entonces, ¿qué antibiótico es más nuevo desde el punto de vista del grupo farmacológico, las quinolonas, las penicilinas o las sulfas? ¿Me repite el inicio de la pregunta? Claro, claro, claro que sí. ¿Cuáles son los más nuevos? Las quinolonas, las penicilinas o las sulfas. Las quinolonas. Y más nuevos me refiero al desarrollo, ¿no?, por supuesto. ¿Cuál? Quinolonas. Las quinolonas. Las quinolonas. Efectivamente son las más nuevas. Bajo ese tenor, ¿cuál creen ustedes que sea el grupo farmacológico que tiene mayor porcentaje de resistencia? Las sulfas, las quinolonas o las penicilinas. Debería ser las penicilinas. ¿Las penicilinas? O sea, debería ser las penicilinas, pero muy seguramente por andar dando medicamentos a lo menos, a lo mejor sí pueden llegar a ser quinolonas. Ok. El grupo que más resistencia está teniendo en México son las quinolonas. O sea, el grupo farmacológico más nuevo. ¿Por qué sucede esto? Yo ahorita les voy a dejar una tarea. Es un artículo en español que está muy interesante. Por eso lo traigo a colación. Conforme sacan antibióticos nuevos, frecuentemente, y eso es algo muy común, nos olvidamos de los antibióticos más antiguos. No con esto estoy diciendo, por supuesto, que utilicen antibióticos antiguos, sino que los antibióticos antiguos frecuentemente tienen su espectro bacteriológico un poquitito más definido en comparación a los antibióticos de amplio espectro. Ese es el punto que voy. Entonces, en México, un porcentaje dependiendo del microorganismo y del sitio afectado por la infección, hay más frecuencia de resistencia a las quinolonas en comparación a las sulfas y en comparación a las penicilinas. Esto quiere decir que estamos abusando del uso de quinolonas de amplio espectro para tratar infecciones no complicadas. Y eso es lo que está trayendo como consecuencia el desarrollo de resistencia. Ok. Voy a dejarles una tarea para que se entienda un poquitito más lo que yo estoy comentando al respecto. ¿De acuerdo? Le van a tener que hacer, van a tener que hacer una investigación que es sencilla porque les decía yo que el artículo está en español y es un artículo publicado por un médico mexicano. Voy a poner el contexto, ¿de acuerdo? Miren, anoten el siguiente nombre. Nombre. Gustavo Barriga Angulo. ¿Ya lo anotaron? ¿Barriga o cómo? Barriga. ¿Cómo de panza? Ok, gracias. Pero Barriga. No, sí, 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 se ha pedido, se ha pedido. ¿Barriga? ¿Qué doctor? Angulo. Gracias. Ok. Ok, voy a explicar. El doctor Barriga es el jefe del laboratorio del Hospital de Infectología de la Raza. Sí, vi que en el hospital, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, él hace, si no mal recuerdo, deben de ser hace como unos ocho años, ocho o nueve años, publicó un artículo en donde lo que hizo fue, en todas las personas que llegaron al Hospital de la Raza, fueron, si no mal recuerdo, más de 500 muestras, eran pacientes que llegaban con infecciones de vías respiratorias altas, incluyendo faringonegdalitis, otitis, bronquitis y sinusitis, o sea, vías respiratorias altas. Y lo que él hizo fue aislar los bichos y tratar de determinar de esos bichos cuáles tenían drogosensibilidad a distintos antibióticos. Y entonces les produjo cefalosporinas, penicilinas, sulfas, macrólidos y quinolonas. Y en ese artículo que ustedes van a buscar, del doctor Barriga, que insisto, está en español, vio que las quinolonas en ciertos sitios eran las que estaban más asociadas a resistencia de antibióticos. Entonces, la tarea que van a tener es buscar el artículo del doctor Barriga, que está, insisto, en español. ¿En qué plataforma? Puedes buscarla en, bueno, la que estaba en español se llamaba Artemisa, porque no creo que esté en PubMed, no recuerdo si está en PubMed, para ser muy franco. Pero pueden buscar en Artemisa, que es una plataforma de literatura en español. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Ya encontré uno que se llama susceptibilidad antimicrobiana in vitro de 1200 microorganismos, ¿es ese? Perdón, ¿sabes que te escucha muy inquieto? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Ya busqué uno, no sé si es este, que el título es susceptibilidad antimicrobiana in vitro de 1200 microorganismos, gran negativos. ¿Qué revista es? Microbiol 2008. No, no porque el que yo les digo está en español. ¿Está en español? Bueno. ¿Sí? 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 Chicos, ¿están ahí? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, perdón, no escuché nada, dije ya se fueron. O si gusta, lo proyecto rápido para que me diga si sí es. A ver, venga, yo te digo si es, venga, venga, venga. Porque de hecho tiene varias tablitas con las concentraciones mínimas y militorias, pero no, a ver, hay que verlo para ver si se hace. A ver, lo mando al grupo para que lo transmitas tu marioquina, no tengo yo permiso. O, ¿se me dan permiso? Venga, venga. Ya, se supone que ya se porqué. Voy. Ajá, ajá. ¿Es este? A ver, bájate más, bájate más. Yo te digo, venga, 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 más, más. A ver, pera, 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 a ver, te puedes bajar un poquitín, debe haber una tabla para ver si es el mismo, ¿no? Dónde están los gérmenes primero, aislados, porque ahí nada más están los antibióticos, ¿no? A ver, si le puedes bajar un poquitín en la primera página, por fin. Aquí ya acabo. No, 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 al revés, en la primera página. Ah, vaya. Un poquitín más abajo. Un poquitín más. A ver, ahí, 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 ahí. ¿Qué dice? Ajá. Sí, pero es diferente. Bueno, a ver, voy a explicar, voy a explicar el entorno. Si ustedes se fijan aquí, eh, bueno, ya no vi nada. Ah, perdón. Pero si ustedes se fijan, no, no te preocupes. Eh, si ustedes se fijan, los gérmenes que están involucrados ahí son básicamente gram negativo. ¿Sí los ven? Sí, Alberto. Ok. Y el que yo les digo, están involucrados, como son infecciones de vías respiratorias superiores, gérmenes muchos gram positivos. O sea, digamos, es más o menos similar al que estamos viendo, pero, eh, el enfoque es más sobre las vías respiratorias, eh, superiores. Sí, 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 doctor. Chicos, no se me desmayen. Bueno, entonces, les voy a dejar como tarea el que que busquen ese artículo. De hecho, está muy sencilla de encontrar, no le puedo decirnos porque si no prácticamente le estoy diciendo todo. Pero lo que quiero es que lean ese artículo para que tomemos en consideración la importancia de la resistencia y el uso de los antibióticos nuevos sobre esa resistencia. Y eso explica el por qué, por ejemplo, siguen habiendo gérmenes que podemos tratar con macrólidos o con penicilinos, que como ustedes bien comentaron hace un ratito son antibióticos viejitos, pero que siguen siendo útiles. Disculpe, doctor, yo encontré un artículo que se llama Estado actual de la susceptibilidad antimicrobiana de los microorganismos causales más frecuentes de infecciones respiratorias comunitarias. ¿Es ese el que dice? ¿Qué revista es? Si es una revista como de patologías, si es eso. Es que no me acuerdo el título de la revista, porque es un artículo de ya mucho tiempo atrás. Pero está hecho en México, por eso quería yo que lo ubicara. Creo que la revista se llama Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Pero tiene casi el mismo formato que la que tiene mi compañero. Bueno, ¿les dejo entonces esa tarea, chavos? Sí, doctor. Chicos, no se duerman. No, doctor, estamos aquí. Doctor. Ok, listo, chicos. Entonces, nos conectamos el lunes. Hoy es viernes, ¿no? Sí, el lunes. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Que tengas un buen fin de semana. Estoy bien, mucho. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.